Buenas noches mis angelitos, pues aquí está la abuela con poquita voz, pero decidida a tomarme el cafecito con mis angelitos, igual he descansado muchos días, si es de que yo espero ya para el lunes o martes estar bien, pero bueno, pues váyanse por su cafecito mis ángeles, ponganle la pausa, porque hoy vamos a hablar de eso del todes, de todos, todas y todes, quiero tocar ese tema porque me han escrito bastantes correos diciéndome, abuela, es que nos estás excluyendo y cosas por el estilo, no lo había comentado, pero me pasó hoy algo que dije, no, definitivamente hoy sí lo voy a hablar, así que córranle por el café y aquí los espero. Bueno mis ángeles, antes que nada debo decir que la intención de este video no es molestar a nadie, es mi punto de vista como todos los que doy aquí yo y no es una verdad absoluta, como siempre les digo, yo soy nadie mis ángeles, sí, sí, escucharon bien, yo soy nadie, mis opiniones son mías de acuerdo a mi criterio, a mi edad, a la generación que yo viví y las cosas que les dice la abuela, pues yo digo lo de siempre, ustedes tomen lo que les sirva, lo que ustedes sientan, que se identifica con ustedes y lo que no les sirva, pues lo desechan, pero de alguna manera ya los dejo pensando en algo. Muchas de las cosas que yo digo hay que investigarlas también porque no todo lo sé efectivamente y muchas veces yo he aprendido de los jovencitos, yo con mis hijos aprendo muchísimo, con ustedes ni se imaginan lo que he aprendido, no solamente palabras, también de repente me doy cuenta de que pues no siempre tengo razón y una vez que platico con alguno de ustedes me doy cuenta que pues tal vez yo estaba en un error y pues trato de investigar, así es de que a mí la convivencia con ustedes me ha sido muy útil y espero que también la que han tenido ustedes con su abuela pues también haya sido igual de útil, pero bueno mis angelitos. En estos días que he estado enferma pues les cuento que he estado leyendo en mi teléfono todos sus comentarios y también el correo por supuesto, no puedo responderlos generalmente porque soy medio atarantada para escribir en las pantallas Toll, ya se los había comentado, me da mucha flojera porque yo pongo A y me pone B, pongo X y me pone H y me enfada la verdad cuando le pongo el audio que ya me lo había programado mi hijo el más chico. De repente le digo hola y me pone bola, le pongo casa y me pone casa con Z de cazar algo, le pongo buenos días y me pone buenos cuidas o cualquier cosa, la cosa es que no escribe lo que yo digo. Así es de que me espero generalmente a tener un tiempo y ya en mi escritorio y con mi computadora pues es cuando me pongo a, ay bueno ya me tomé algo porque luego de repente se me pone la voz horrible mis ángeles, pero bueno voy a hablar más bajito porque cuando la subo como que me me pongo como el gallo Claudio. Ok, bueno les contaba que he estado leyendo los mensajes y desde hace tiempo pues yo venía leyendo el abuela de todes, abuela porque siempre hablas el masculino, abuela porque no haces algo solamente para la comunidad gay, abuela y si me gustan las mujeres no digas todo como si hablaras con él de hombres. También hay que mezclarle un poquito a ellas y total mis angelitos que cuando no recibo de hombres, recibo de mujeres y he tratado de modificar, no sé si se han fijado que en los videos a veces digo cuando tienes tu novio o cuando es la novia, o sea trato de acomodarle porque digo bueno para que estén contentos, pero no es que lo entienda del todo mis angelitos, yo soy tres y hasta cuatro décadas atrás de la actual generación mis ángeles, yo soy ya una persona vieja y tengo mis ideas para entender estas cosas, porque para mí eso de el todos, todas y todes, para mí eso mis angelitos es etiquetar a las personas, etiquetar a las personas y pues yo no sé mis ángeles, pero yo no creo que se tenga que etiquetar a nadie, así que yo me niego al todes, sí, sí, yo me niego a eso del todes, para mí son todas y todos, así de fácil, yo entendería el todes si se tratara de ahorrar palabras, pero creo que no entiendo el todes para definir un grupo determinado de personas, porque para mí no es correcto y yo creo que las señoras de mi edad y las mamás que todavía no son abuelas, pero ya están en vías porque ya tienen hijos mayores, creo que están ahora preguntándose todes, pues eso que es abuela, como que todes, porque aunque los jovencitos no lo crean, los viejos no entendemos mucho de eso, ni tampoco muchas mamás, pero bueno, yo aquí les explico mis ángeles, ahí me disculparán la voz, tengo dos días queriendo hacer este video, se me aclara la voz y lo vuelvo a hacer, se me va y lo dejo de hacer, pero espero terminarlo hoy. Pues para las señoras y las abuelas que no entienden lo que es el todes, déjenme decirles que pareciera que en la actualidad los jovencitos hacen más competencias para complicarse la vida que para ser felices. Y bueno, las madres y las abuelas de mi época, o sea, la época de Cher, de Madonna, de Stallone, personas entre los 60 y los 70 más o menos, cuando nos juntamos a platicar de los nietos sobre todo, o de los hijos que son todavía jovencitos, no logramos entender a esta frágil juventud de cristal a la que todo les molesta. En lugar de buscar motivos para ser felices, se la pasan buscando pretextos para ser infelices y para poderse ir de revolucionarios, háganme el favor. Y cuidado aquí, mis ángeles, porque no me refiero a todos los jovencitos. También existen los que tienen la cabeza muy bien amueblada y esos jovencitos sí están buscando todo el tiempo el cómo ayudar a la gente, el tratar de ser felices dentro de su metro cuadrado y sobre todo no etiquetar a nadie, ¿por qué? Porque creen en la libertad, creen en la diversidad y estos jovencitos ponen de base el respeto, no una etiqueta, mis ángeles. Yo apoyo que ustedes utilicen el todes como jovencitos porque su generación son las cosas que están saliendo ahora, pero no nos pueden obligar a los viejos de ninguna manera a utilizar ese tipo de términos porque pues no está dentro de nuestro vocabulario y ya viejos, es difícil que aprendamos a hablar de una manera diferente a la que ya tenemos mis ángeles. Y la gente de mi generación, la que sí respetaba porque había mucha gente irrespetuosa y la sigue habiendo aún ahora y la va a seguir habiendo, ¿por qué? Porque el respeto se enseña en casa. Y últimamente yo veo que hay tantas faltas de respeto con los jovencitos y en todos lados que yo veo que el respeto se ha perdido para los padres, para los amigos, para los hermanos. Yo veo jovencitas poniéndose a los puños con hombres. Veo hombres que tratan a las mujeres como si fueran sus amigos aventones. Mujeres mayores que le mientan su mamá a un guardia de seguridad que les está pidiendo que se pongan un cubrebocas. Yo no tengo duda de que el respeto se ha perdido y que ya, pues sí, definitivamente la palabra respeto y el enseñar el respeto en casa está en vías de extinción. Yo ahora oigo niños que platican con su mamá o con su papá como si fuera su amigo de la escuela. Vete a tal lado. Ay no, no, qué hueva. O sea, ¿qué dices tú? Perdón. ¿Cómo dijiste? Es tu mamá, niño, no es tu amigo de la escuela. Los vocabularios que tienen ahora los jóvenes. Yo digo que deberían de estar más preocupados por ese vocabulario que tienen que es una palabra y una mala palabra inmediatamente, que no saben hablar sin utilizar el miembro masculino y tienen pues palabras mis ángeles que a los adultos nos dejan con el ojo cuadrado. Yo estaría más preocupada por eso que por el dichoso todes. Y me da mucho gusto cuando platico con jovencitos que no solamente respetan esa diversidad, sino que entienden que así como hay hombres y mujeres, también hay diferentes preferencias. No somos personas diferentes que necesitemos un todes. Somos personas con diferente género, con diferentes preferencias y que si se nos da la gana mañana, pues cambiar nuestro género porque nosotros no nos sentimos identificados con el que tenemos, eso no nos va a etiquetar como un todes. Una persona que sabe respetar va a entender que esa persona tiene una necesidad, un gusto, una preferencia y hay que tratar esa persona dentro de la ideología de que yo te respeto para que tú me respetes, pero de ninguna manera poniéndole una etiqueta. Pero bueno, cuando sus padres y sus abuelos fuimos jóvenes, mis ángeles, en aquellos ayeres no teníamos este tipo de cosas. Así que a padres y abuelas les explico lo que me explicaron a mí, porque tampoco no lo entendía y le pregunté a gente de la comunidad gay y a mis hijos para entender qué es lo que están peleándome los jovencitos. Ahorita les voy a platicar lo que me pasó y por qué tomé la decisión de preguntar qué caramba será eso del todes. Pero según lo que me explicaron, el todes es para aquellas personas que no se sienten identificados con su género, es decir, lo que nosotros en nuestros tiempos conocíamos como intersexuales, que ahora también abarca transexuales y transgéneros. En teoría se trata de darles un lugar por medio de un lenguaje, utilizando ahora bienvenidos todos, todas y todes. Sí, padres de familia y abuelos, ya me imagino la cara que tienen porque yo tampoco no lo entendía y pues cuando nosotros fuimos jóvenes esto se manejaba de una manera diferente. Pero ahora los jovencitos, en lugar de decir todos y todas solamente, tendrían que incluir también el todes. Entonces, señoras y señores de mi edad, no sea ustedes. Pero a mí esto me cuesta mucho trabajo porque a mí me resulta sencillamente innecesario. Y aclaro para los que se sientan ofendidos por lo que estoy diciendo. Yo respeto. Y esto, mis ángeles, lo pueden adaptar perfectamente y entender los jovencitos porque en estos momentos están creciendo con esa cosa de, ay, no me mires porque me lastimas, estás violando mis derechos. Ay, no, es que me estás discriminando. Eso, mis ángeles, en mis años de juventud, pues no existía así de sencillo. Y ya un viejo es difícil que lo quieran acomodar por acá, ¿verdad? ¿A de qué? Tienes que decir todes. No, no digo todes porque para mí no hay todes. Ahorita les voy a explicar por qué. En mis años de juventud esto no era necesario. Cuando se utiliza el masculino, como yo lo hago en mis videos, no lo hago para ofender a las mujeres, ni a la comunidad gay, ni a los niños, ni a las niñas. Simplemente toda mi vida he utilizado el masculino gramatical, hago la aclaración gramatical, para hablar de hombres y mujeres por igual. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto. Y a ver, mis angelitas feministas, déjenme aclararles algo. Yo soy una mujer, no me considero feminista porque no me gusta etiquetarme. Es decir, ni etiqueto, ni me gusta que me etiquete. Como nada. Yo soy su abuela Gina Mateos. Punto y final. ¿A qué me refiero cuando digo que no me considero feminista? No en el sentido que muchas jovencitas lo hacen en estos tiempos. Pero eso sí, siempre he sido una mujer muy independiente que no ha exigido el respeto, mis ángeles. Yo, mis angelitos, nunca anduve por ahí exigiendo el respeto de ningún hombre. Me lo he ganado. Al grado, mis ángeles, que con una mirada se les quitaban las ganas de invitarme a salir. Pero de eso ya hablaremos en otro video. El tema es que a mí me gusta ser mujer, siempre he disfrutado ser mujer. Y siempre me he podido dar mi lugar. No siempre por la buena, debo de reconocerlo. Pero de igual manera, siempre he respetado a la mujer porque cree en mis ángeles. Porque yo soy una de ellas. Y por cierto, no sufrida y tampoco abnegada. Pero yo sí considero que jamás necesité hombre para salir adelante. Y las veces que me casé fue porque estaba muy enamorada en ese momento. Pero fíjense, mis angelitos, que no veo al hombre como alguien que tiene que bajar la cabeza y obedecerme o soportar todo lo que yo le haga y le diga por miedo a que yo lo meta a la cárcel. Yo sinceramente creo en el respeto ganado, no en el respeto que se da por miedo. Ese tipo de respeto es muy feo. De manera, mis angelitos, que su abuela ha sido una feminista en ese sentido, de buscarle igualdad con los hombres, pero siempre con respeto al género masculino. Es decir, yo te exijo respeto a ti, pero también te estoy dando respeto. Se llama ganar-ganar y para mí, esas han sido siempre las reglas del juego entre hombre y mujer. Te respeto, me respetas. Ya cuando algo no funcionaba, jamás me esperé a la violencia, mis angelitos. Y miren que viví yo violencia con un caballero. Así que sé muy bien de qué es de lo que les estoy hablando, pero no se crean tampoco que me quedé a ver si se componía, porque, ay, como te pedía perdón y se arrepentía. Y luego te traía flores y lloraba y te juraba que jamás iba a volver a suceder. Pues no, mis ángeles, yo nunca les di la oportunidad. Primer grito, primer golpe, primera majadería. Inmediatamente agarraba mi maleta y ponía tierra y mucha agua de por medio. ¿Para qué? Para no volverlos a ver, mis angelitos, y para no ceder. Por aquello de que hay que quemar los puentes. ¿Por qué? Porque yo siempre me quise mucho y me sigo queriendo mucho, a pesar de que ya estoy vieja y gordita, yo me sigo valuando al mil. Porque fíjense, mis ángeles, que yo siempre he tenido la idea de que de amor nadie se muere, ¿eh? Y esas penas de amor, el tiempo las cura, requetería el mis ángeles. Pero de una paliza, sí que se muere uno, mis ángeles. Y no solamente te mueres un día, ¿eh? Ojalá y eso fuera todo y fuera rápido. Una persona que soporta una pareja violenta, sea hombre o sea mujer convierte su vida en un infierno, mis ángeles. Pero aún aquí, la decisión sigue siendo de la persona que vive los malos tratos. De si se queda a seguir aguantando a una persona y siendo infeliz, o si se decide a lo mejor a comer, pues más pobremente y a batallarle un poquito en lo que se levanta. Pero vivir tranquilo. Y que si una tortilla se van a llevar a la boca, sea con tranquilidad. Y esto, mis ángeles, se los cuento para que no me acusen de machista. Y mucho menos de no respetar de géneros o de ideologías. Porque esta mujer que les habla cree en el respeto. Por eso tengo tantos matrimonios. No se crean que porque soy inestable o porque tengo algún problema, ¿no? Simple y sencillamente creo en el respeto y estoy convencida de que cuando se pierde el respeto, ahí se nos acabó todo, mis ángeles. Aclarado lo anterior, para que no nos quedemos, es que la abuela es machista, claro. Tiene tres hijos hombres. Claro, nos odia a la comunidad gay y odia a las mujeres. Por eso la abuela es así. No. Por eso les estoy aclarando primero el tema de que no soy machista, tampoco soy feminista. Soy una persona que cree en el respeto. ¿De acuerdo? Y precisamente por eso yo no les había dicho nada del todes, para evitar que se me pusieran tristes mis angelitos que me han hecho la mención. Pero les cuento que ayer fui a comprar unas medicinas. Y me pasó algo, mis angelitos, que consideré no solamente incómodo, molesto y hasta chocante. Y miren, mis ángeles, que tengo paciencia. Pero ayer de plano dije, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Y sobre todo, yo no sé qué está pasando con la juventud de este tiempo. Pero a mí me parece una locura que entre más cosas hay para unirnos, cada día estemos más separados. Hablamos mucho de racismo, de discriminación, pero sin embargo, mis ángeles, continuamos siendo nosotros los que hacemos las diferencias entre nosotros. Entonces yo ahí yo no les entiendo. Yo estaba pagando mi medicina y me encuentro con un antiguo cliente. Y traía a su hija, una niña bastante desagradable, por cierto, adolescente como de unos 17, 18 años más o menos. Y a esta jovencita yo la conocí cuando tenía como 5 o 6 años. Ya era una niña bastante grosera, ¿eh? Me tocó ver cómo les aventaba las cosas en la cara, hacía berrinche. O sea, una niña tremenda. Yo a mis hijos, más de una verlo, llegué a levantar de una orejita ante la mirada atónita del público que tenía en el supermercado donde estuviera de mala madre, maltratadora. Pero créanme que mis hijos me hicieron dos o tres berrinches y se acabó, ¿eh? No estoy hablando de que yo fuera la típica mamá que sacaba un cinto y les daba o los desgreñaba o me los agarraba a manazos. No. Generalmente los agarraba de la oreja, lo regañaba y con una mirada entendían. Mis ángeles, nunca batallé mucho. Pero esta muchachita de entrada llegaba agarrando todo, moviendo todo y nadie le podía decir nada porque se ponía a llorar y a gritar desde que era chiquita. Pero yo pensé que la niña con los años se había arreglado, ¿eh? Dije, bueno, pues capaz de que la niña pues ya se compuso cuando la vi. Pero no. ¿Estás tonto, papá? No es así, papá. Ay, mamá, otra vez con tus estupideces que dije yo, oh, santo cielo. Y yo me quejo de los míos, Dios. Como si la nena fuera muy lista. Aquí yo la pregunta que les hacía a mis hijos cuando se ponían en ese plan era, a ver, soy tan tonta, tan tonta que no solamente te mantengo, no te falta nada. Y tú eres tan listo, tan listo que dependes de mí. Pero aquí no. Aquí yo escuchaba nada más a su papá. No, hija, tienes razón. Bueno, entonces compra lo que tú quieras, hija. Y la mamá, con la lágrima allá en el ojo, no me digas así delante de la gente. ¿Y cómo quieres que te diga si eso eres? Ay, Dios mío. Así como hay que puede hablarle uno a la policía porque le están pegando a un niño, así también debería de haber para que los padres llamemos y vengan y corrijan a nuestro crío. Ya si nosotros no lo pudimos hacer, por supuesto. Porque para los papás no hay protección. Hay nada más protección para los niños. Pero bueno, ya de entrada la niña venía vestida como niño de los pies a la cabeza, mis ángeles. Pero parecía un niño. Yo lógicamente, yo cuando lo vi pensé que era un niño más del matrimonio. Hasta que le vi la cadena en el cuello con su nombre, dije, ay, es la niña. Pero una niña bastante violenta. Pues a tal que yo no le di importancia a la muchachita, el papá y yo nos pusimos a hablar de un pedido que quería hacer. Yo le explicaba que cerré mi negocio porque con la pandemia, pues, ya no pude ni con la renta, ni con los sueldos. Y que, pues, pues ya saben el bla, bla, bla. Y, pues, ya me decía el señor que, pues, él traía una urgencia porque iba a salir fuera y que quería llevar sus cosas para Navidad. Total que yo ya le dije a él que ahorita en la actualidad nada más estaba haciendo perfume y bla, 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 tu, cu, tu. Y que si me pedía para tal fecha, la entregaba para tal fecha. Total que ahí estábamos. En ese momento ya me dice el dependiente de la farmacia, aquí está su pedido, señora. Un señor, mis ángeles, de esos súper amables, con la súper sonrisa, súper agradable. Total que se dirige a donde estaba mi cliente, la esposa, otra amiga que iba de ella, otra señora que no me acuerdo que me dijeron que era de ellas, y la muchachita. Y el señor súper amable, que ya estaba como con unos cincuenta años, más o menos, le dice, hola a todas. Y voltea a ver al señor, se sonríe y le dice, y a todos. ¿En qué más les puedo ayudar? Ay, mis ángeles, a la jovencita esta, yo creo que se le botó un tornillo y le dice al señor, es todos, todas y todes. Y el señor se le queda mirando, pues sin perder la sonrisa, porque este es muy amable el hombre, y le dice, no sé qué es todes, señorita. Y la niña grosera, mis ángeles, le dice, usted me está discriminando, todes es para la comunidad gay. Pues mis ángeles, me quedé con los ojos de plato, igual que el dependiente de la farmacia, y le dice el hombre, me disculpo entonces, señorita, todes. Y ya los atendió, y al rato, a mí me hace la misma aclaración la mocosa, porque me dice, ¿por qué me volteó a ver así? ¿Qué no sabe que ya se dice todes? Pero la abuela, que no sabe quedarse callada, porque ya soy una vieja, mis ángeles, y los viejos ya no cambiamos de opinión, pues yo sí le dije a la señorita, yo no sé si tú te sientes una niña, un niño, un señor, una señora, esas cosas de género son nuevas para mí. A mí dime, ¿cómo quieres que te trates y délo de ella? Y yo así te trato, yo no tengo problema con eso. Pero para mí hay todos y todas, masculino y femenino, y cada quien puede ser lo que se le dé la gana según se sienta. A mí eso del todes, mi niña, no me interesa. A mí nadie me preguntó si yo estaba conforme siendo mujer, a mí nadie me preguntó si me gustaba que me trataran de ella. O si yo estoy en un grupo de ellas, tal vez yo quería ser la maravillosa Gina, pero ¿qué crees? A mí siempre se me trató de ella y el grupo. Cuando yo estaba con otras mujeres, nunca fuimos las maravillosas mujercitas, siempre fuimos tratadas de ellas. Ah, así es de que a mí me disculpas, querida niña, pero yo quería un unicornio y nunca lo tuve. Para mí es todos y todas. Discúlpame si te ofendo, pero te voy a suplicar que investigues un poquito de gramática, porque creo que andas perdida. Agarré mi bolsa, ¿saben qué? Una disculpa, los papás, mi hijo iba morado, mis ángeles. Morado el pobre muchacho. Mamá, no andes haciendo eso, ¿cómo le dijiste eso a la muchacha? No le hubieras dicho nada. No, le tenía que decir, porque si no cada que me vea me va a agarrar de su pera. La jovencita este eso no me respondió, ¿eh? Nada más volteó los ojitos. Pero me atrevo a decir, mis angelitos, que me debe de haber recordado a mi santa madre y a todos mis ancestros. Yo creo que todos se cimbraron en las urnas y en los ataúdes, mis ángeles. Y yo fíjense que pensé, cuando venía de regreso a mi casa, yo pensé, voy a hacer un cafecito sobre esto que pasó, porque aquí yo también he borrado comentarios de personas que me salen con eso del todes. Ah, si es de que ahorita que ya no estoy enojada, les voy a decir qué es lo que pienso al respecto. Del dichoso todes. Miren, mis angelitos, para mí nunca ha existido gay, nunca ha existido heterosexual, nunca ha existido bisexual, porque no me interesan las preferencias sexuales de una persona. Tampoco jamás he visto yo a la gente viéndola como negro, blanco, el amarillo, el rojo. Para mí todos son seres humanos igual que yo, mis ángeles. Con diferente raza, pues sí, con diferentes preferencias, pues sí. Pero al final todos somos igualitos, mis ángeles. Dos ojitos, una nariz, una boquita, cuatro extremidades. Y si nos cortan, ¿qué creen? Todos sangramos del mismo color rojo intenso. Y si nos lastiman o nos hacen sufrir, todos lloramos del mismo color, lágrimas cristalinas. Las traiciones, el desamor y la miseria humana que hay tanta en estos tiempos, nos duele igual a todos, ¿eh? Seamos hombres, mujeres, transexuales, homosexuales, lo que se nos dé la gana, blancos, negros, chinos. A todos nos duelen igual las cosas. Yo no entiendo por qué ahora los jovencitos de todos se ofenden. ¿Qué necesidad hay de querer cambiar al mundo de una manera tan superficial? Ahora hay algo que no había en mis tiempos, el respeto al querer ser hombre o mujer. En mis tiempos, mis amigos que yo tenía de la comunidad gay, eso sí que sufrieron. Y vivieron muchísimas ofensas, porque lamentablemente a nosotros nos tocó una sociedad de doble moral, en donde delante del mundo somos heterosexuales y a puerta cerrada somos heteroflexibles, como dicen los jovencitos. En estos tiempos, yo veo que los jovencitos presentan a su novio o a su novia y no hay ningún problema. Está bien, son aceptados en sus casas y en todos lados. Ya nadie dice, uy, viste, ay Dios mío, Ave María purísima. Nuestra generación de gente que tenía preferencias sexuales diferente a la heterosexual abiertamente, eran mis ángeles perseguidos, les hacían bromas pesadas, los utilizaban. Mi generación pasó realmente momentos muy incómodos y situaciones súper desagradables. Y yo no entiendo por qué en estos momentos que todo está tan aceptado, porque debe de ser así, la gente tiene derecho a ser como se le dé su gana y como se sienta feliz. ¿Por qué ahora traen tanto eso del todes? Yo vengo de una generación diferente, mis ángeles. No pueden obligar a padres y abuelos a salir con eso del todes, porque no sólo no lo entendemos, bueno, por lo menos a mí me parece innecesario. Un grupo que no se siente conforme con su género, yo puedo entenderlo, pero no entiendo que tengamos que poner una palabra exclusiva para no incomodar. Porque creo sinceramente, mis ángeles, que para incomodar se necesita una intención. Y cuando esta intención no existe, yo no veo para qué etiquetar a la gente como si fueran seres diferentes. Porque no son diferentes. Tienen los mismos sentimientos que tengo yo o que tienen ustedes que me están escuchando. Viven las cosas con la misma intensidad que las vivimos nosotros. ¿Por qué los voy a yo a etiquetar con el todes? No son diferentes a mí, son personas igual que yo. Les tengo que tener respeto y ellos a mí. Pero no es con el todes con el que yo les voy a demostrar mi respeto. Yo no hace mucho, creo que les conté, que unos compañeros de mi hijo, el más chico, fueron a la casa y uno de ellos se presenta conmigo. Me da su nombre y me dice, soy gay. Y yo en ese momento, yo pensé, bueno, pero qué necesidad de que me diga eso a mí. Entonces yo al jovencito le sonreí y le pregunté, te felicito, pero ahora platícame para qué le sirve esa información a una mujer de mi edad, mi angelito. Eres amigo de mi hijo y estoy encantada de que estés en mi casa. Agarré el plato vacío de botanitas y por allá va la abuela corriendo a esconderse porque dije, uy, ahorita mi hijo me va a decir que por qué le dije tal o cual cosa a su amigo. Pero no, ese día ya que se fueron sus amigos ya en la noche, me dice mi hijo, ay, mami, mi amigo se fue súper apenado porque se fue con la idea de que te molestó el comentario. Y le dije a mi hijo, a mí me apena más que él crea que se tiene que anunciar porque no hay ninguna necesidad. Yo ya me imagino mis ángeles llegando aquí decirles, buenas noches, mis angelitos, yo soy Gina Mateos y soy heterosexual. Ustedes en ese momento se preguntarían, ¿y qué tienes si eres heterosexual, bisexual, homosexual, negra, blanca, asiática, extraterrestre? Sigue siendo mi abueyina. Y tendrían razón, mis angelitos, el que me etiquete yo solita o lo hagan ustedes, no cambia absolutamente nada. Yo sigo siendo su abuela Gina. A mí los jovencitos transgéneros, que tengo varios en mi canal y hablo bastante con ellos, por cierto, eso de que toman la difícil decisión de modificar su cuerpo para convertirse en hombre o en una mujer, a mí me parece pues una decisión de personas muy valientes. Y creo yo que si modifican su cuerpo, sabiendo lo que se les viene encima con la gente loca que todavía no ha aprendido la palabra respeto al espacio y a los gustos de los demás. Esos jovencitos ya se ganaron el derecho de que sean llamados de ellas o de ellos según se les dé la gana, como quieran ser llamados. ¿Por qué? Porque se están ganando ese derecho, lo tienen. Y nadie tiene derecho a discriminarlos y mucho menos a etiquetarlos. Yo hace unos días en Twitter vi una jovencita transgénero, bueno no me acuerdo si era transgénero o transexual, no me fijé en eso, pero la golpearon. ¿Por qué la golpearon? Porque no le pareció a la persona que estuviera vestida de mujer. A mí esas cosas son las que me enervan, a mí no me molesta que les digan de él o de ella o que utilicen o no el todes, eso yo pienso que es una elección personal, cada quien sabrá si lo utiliza o no. Pero sí me molestan ese tipo de actos y por una cosa de esas por supuesto que me enojo y si yo lo estoy viendo, pues yo creo que agarro mi bolsa y le pongo unos bolsazos a la persona que esté haciendo ese tipo de cosas, no me importa que vayan y me saquen después de la cárcel. Pero esas son las cosas que yo considero incorrectas, las faltas de respeto. Yo estoy convencida de que las personas tienen derecho a vestirse como les dé su gana, se pueden vestir de hombres o de mujeres porque tienen ese derecho. Nadie tiene por qué decirles absolutamente nada, sin importar si tienen o no genitales masculinos o femeninos, debe de haber un respeto a los gustos de los demás. Entonces mis ángeles, ¿por qué los voy yo a etiquetar o por qué nosotros vamos a etiquetar con un todes a un grupo de personas? Como si fueran una raza aparte, como si el ser heterosexual le diera más valor a una persona, simplemente por tener una preferencia. Para mí esos son sinceramente tonterías, mis angelitos. Y yo con el video que hice de los gays, algunas personas me manifestaron su molestia por lo que yo dije en ese video, pero esto es lo que yo soy. Y a mí no me molesta expresarme como me expreso, porque yo prefiero que conozcan a su abuela virtual como es, y no darles una imagen de una mujer que se la vive en la iglesia con una biblia en la mano, porque eso no es así. Yo he perdido amistades, y bien perdidas, mis ángeles, porque a mí si algo me molesta es cuando una mamá de un jovencito o una jovencita gay le dice, ay, pues es que yo tolero las preferencias de mi hijo. Ay, es que pues yo tuve un varón, pero mira, ya viste, me salió mariposita o me salió señorita. Ay no, mis ángeles, a mí esas cosas me enervan, me ponen de muy mal humor. Esa palabra de yo tolero las preferencias, ¿cómo caramba funciona eso de tolerar a los hijos? Esos jovencitos salieron de nosotros, son nuestra piel, son nuestra sangre, los hicimos nosotros, son parte de nosotros. Y no me salgan con esas tonterías de que, ay, es que mi hijo salió así porque Dios lo hizo así. Porque no, mis ángeles, no lo hizo Dios así, lo hicimos nosotros. Y las preferencias, ellos ya nacen con esas preferencias. ¿Y cómo vamos a tolerar lo que es parte de nosotros? A los hijos los amamos, punto y final. Los amamos como sean y por lo que sean, porque cuando amamos es así, mis ángeles, en paquete, con lo bueno y con lo malo, con lo que me gusta y con lo que no me gusta. ¿Por qué? Porque amamos. Y cuando amamos, no toleramos, aceptamos que las diferencias y esos gustos diferentes a los nuestros son una bendición, porque como todos fuéramos iguales y a todos nos gustara lo mismo, pues este mundo sería infinitamente aburrido. Así es de que yo no necesito el todes, porque yo los respeto. Para mí no hay todes. Nosotros decidimos qué somos. Si queremos ser mujeres o queremos ser hombres, nosotros lo decidimos porque tenemos el derecho a hacerlo. A mí me consta, porque lo he visto, que hay hombres y mujeres que nacen en el cuerpo equivocado. Y a mí esas tonterías de que naciste hombre, compórtate como hombre, o naciste mujer, compórtate como una señorita. Pues estaba muy bonito en el siglo pasado que se tenían que cubrir las apariencias y teníamos que obligar a nuestros hijos a fingir lo que no eran, porque, ay no, ¿qué van a decir por ahí las hermanitas Limantor? Y tu tía Chachita, que nunca se casó, no, y luego tu tío Juanito. Ay no, ¿cómo le voy a explicar que yo tengo un hijo o una hija de la comunidad gay? Ay, Ave María Purísima, ¿qué habré hecho yo en esta vida para merecer esto? Pues, ¿qué creen, mis angelitos? Les aviso que yo soy una mujer del siglo pasado, porque es en el que yo nací. Por eso tal vez no puedo seguirlos con esta nueva onda del todes, porque para mí es una tontería, mis angelitos, soy de otra generación, tengo otras ideas, no digo que no, estoy algo moderna, yo sé, en mi manera de pensar, porque, porque no todas las abuelas somos infinitamente viejitas y fuimos criadas en un ranchito bordando carpetitas, también las sabemos, las que estudiamos, las que hemos viajado, las que hemos conocido, la diversidad en todos los sentidos con las personas y nos hemos ocupado de aprender y de preguntar, pero eso es muy diferente a esas cosas del todes, porque eso sí, como no lo entiendo, mis angelitos, yo no lo puedo aplicar y ¿por qué no lo entiendo? Porque ya soy vieja para cambiar mis ideas, sí entiendo que es una manera de dejar claro que hay un tercer sexo, pero en mi lógica, eso también es del siglo pasado, mis angelitos, yo no los entiendo, si no se sienten cómodos con su sexo, pues no están seguros de si son ella o él, ok, hasta ahí estamos muy bien, pero y cuando deciden ustedes, si van a ser él o ella, pues ya van a ser él o ella, que no, o les van a decir todes, no, ¿verdad que no? Entonces platíquenme en dónde va a encajar el todes, si tal vez cuando todavía no están muy definidos y no saben para dónde van a correr, pues sí, a lo mejor él o ella sí les es incómodo, pero va a llegar el momento en el que ustedes van a luchar por convertirse en un él o en un ella, entonces yo cómo voy a entender eso del todes, si nos operamos es para ser él o ella, ¿cierto? Hay mucha gente que no se opera, pero se viste como mujer, y yo por ejemplo, si yo veo a una persona vestida como mujer, pues yo la trato como nena, si yo los veo vestidos de niños, pues yo les hablo de él, si yo los veo que están barbados, pero son medios afeminados, pues yo me espero agarrar un poquito de confianza y yo les pregunto directamente, ¿y cómo te digo mi angelito? ¿te digo de él o te digo de ella? Yo respeto mis ángeles, respeto, yo entiendo el todes y hasta me gustó la palabra y te dije, ay mira, está muy bien, hasta que me explicaron de qué se trataba. Si el todes es para ahorrarnos palabras y en lugar de decir todos y todas o ellos y ellas, se puede decir todes, pues está súper bien, nos vamos a ahorrar muchas palabras y vamos a escribir más rápido, pero no para definir un grupo de personas, porque esto para mí sí que me parece discriminatorio, es etiquetar a la persona. Fíjense que en los ochentas a mí me tocó ver a mis amistades que pertenecían a la comunidad gay, sufrir con ganas y luchar por un lugar que les era negado mis ángeles. Yo iba mucho a un lugar porque me encantaba ir a verlos actuar y cantar a una discoteca, porque tenía varios amigos que estaban trabajando allí y muchos de ellos tenían novios, pues que eran novios, novios iban por ellos en las noches, les compraban el coche, les pagaban la renta, pero quiero que sepan que cuando los veían en público algo, no solamente los ignoraban, hacían como que no los conocían y a mí me tocó ver a muchos de ellos llorar. Yo veo que ahorita los jovencitos tienen muchísima libertad y aunque siguen pasando por ese tipo de cosas, porque ya lo dije, vivimos en una sociedad que tiene doble moral, todavía hay muchos muchachos que se enamoran con todas las ganas y las parejas los siguen negando, los siguen ignorando cuando se los encuentran en la calle, pero de alguna manera digamos que ya no se tienen que esconder. En los ochentas y en los noventas todavía la cosa era bastante candente. Yo tenía un amigo que trabajaba toda la semana, toda, y se desvelaba hasta no sé, 4 o 5 de la mañana, dormía en el día un ratito, en la tarde se arreglaba y se volvía a ir a trabajar, pero los fines de semana a primera hora estaba en los asilos de ancienitos que ya estaban abandonados por la familia o que estaban en mala situación, le llevaba aquel mentiolate y usted que ocupa mamita, no, pues que me faltan aspirinas, le llevaba las aspirinas. Y tú que ocupas mamita, ay no, mira, ocupa unas vendas, si es que no, no tengo ya, ay yo te llevo las vendas. Era una persona maravillosa, era un hombre bueno por donde lo quisieran ver. Y a este muchacho lo mataron de una golpiza, así de sencillo. ¿Quién? Su amante. Como se ofendió él porque una ocasión lo ignoró, pues el hombre lo agarró a golpe, lo mandó al hospital una temporada y finalmente murió él, el muchacho. Eran tiempos diferentes donde nadie veía por ellos, donde, ah, es que era gay o es prostituta, ay, qué más da, un número más en la nota. Ahorita no es así, mis ángeles. Yo los veo que tienen derechos. De verdad están saliendo ya un poquito más las autoridades a defenderlos. Ya no es un motivo para que los agredan el tener una preferencia diferente. Y eso yo lo veo muy bien. Son cosas que yo digo bravo y las apoyo y si llegara a ver alguna marcha con mucho gusto yo los acompaño. Pero el todes yo lo considero innecesario y no le veo ningún sentido. Y fíjense que con estos amigos que les platico, la mayoría ya murieron por diferentes circunstancias. Creo que deben de quedar uno o dos, pero viven en otra ciudad. Tengo mucho tiempo que no hablo con ellos. Ya están igual de viejitos que yo. Yo creo que ya a estas alturas ya si nos vemos ni nos conocemos. Digo, 30, 40 kilos después, mis ángeles, cualquiera pierde la carita. Pero todo lo que han sufrido estas personas de la comunidad gay de los 60 a la fecha es lo que ha venido haciendo. Que las cosas sean más fáciles en este momento. Que los jovencitos en la actualidad sean más libres. Se los deben a esas personas que anduvieron gritando y peleándose desde los 60 a la fecha. Para que tuvieran un poquito de más derechos. Para que se les viera como personas normales, iguales. No como extraterrestres a los que había que etiquetar. En la actualidad ya no tienen que luchar por un lugar. Yo no sé si ya lo saben, mis ángeles, pero ya los notaron. Se entiende que tienen derechos, que somos de igual a igual. Ahora ya está aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. En muchos lugares, incluso aquí en México, que es algo como decir ¡Wow! ¿Cómo es posible? Porque aquí la gente no estaba muy de acuerdo con eso. Yo aquí veo en YouTube que hay muchísimos niños y niñas de la comunidad gay. Y son bien recibidos. Se aceptan entre ellos. Y la gente los acepta, los quiere, los sigue. Y no les ven las preferencias sexuales. Son sus amigos. Son sus ídolos. Los admiran. Les gustan. Son influencers. Y eso por mí está excelente. Son logros que yo festejo. Porque son un buen aporte. Porque eso hacen avanzar a las personas. No en la tolerancia. Porque como les digo, yo la palabra tolerancia no me gusta. En la aceptación, más bien. Incluso ahora yo veo en la calle un hombre vestido de mujer, mis ángeles, y ya la gente no se queda sin cuello o con, ya saben, así tipo niña del exorcista. Porque giran la cabeza para verlos hasta que desaparecen alucinados. Como si fuera, no sé, voxila o un zombi. Ahora se les ve como ver a cualquier otra persona. O sea, anda vestido de mujer. ¿Y qué? Yo y mi hijo, cuando vio a la muchachita, pues yo créanme que no le vi a mi hijo ni siquiera una cara de ya la viste, mamá. Nada. Como estar viendo a X o Y, saludó. O sea, ni siquiera me hizo el comentario de, oye, mamá, es mujer. O sea, no le interesó. ¿Por qué? Porque tiene derecho a hacer lo que se le pegue la gana. Porque ahora tienen un lugar, un lugar que nadie se lo regaló a la comunidad gay, ¿eh? Porque hay gente que luego dice, es que en la actualidad están haciendo muchas cosas que no deberían ser. No, pues es que nadie les regaló el lugar. Nadie les ha regalado esos avances que han tenido. La comunidad gay se la ha ganado con lucha, a golpe de sangre y de lágrima. ¿Pero qué creen? Gracias a esa sangre y a esas lágrimas que se han derramado, ahora son visibles. Porque ya los ve la gente como algo normal. Porque no son extraterrestres ni nada raro o anormal. Así que yo insisto, si ya no los ve nadie como extraterrestres y esta gente, uno la ve normal porque son personas normales que tienen derechos. Y tienen ellos, pues, ahora sí que tienen ya el derecho formal de elegir lo que se les dé su gana hacer. Entonces, ¿yo por qué voy a seguir etiquetando diciendo todes? Porque tengo que separar de él y de ella. Al final van a ser él o ella el día que se decidan. Y si no se deciden, pues igual, yo no soy de la idea de que nuestros genitales nos definen, ¿eh? Nos definen nuestras preferencias, nuestras acciones, nuestra manera de ser. Además, yo hice una pequeña encuesta entre la gente que yo conozco de la comunidad gay y les digo qué descubrí yo hoy. Yo creo sinceramente por las respuestas que me dieron que la comunidad gay, la mayoría, se acepta y se gusta a mis ángeles. Y ellos entienden perfectamente que el ser gay es una preferencia sexual que nada tiene que ver con ser una buena o una mala persona. Y la mayoría me dijeron, mira, yo no necesito decirle a la gente. Se dice todos, todas y todes. Porque yo no necesito el todes. Yo me considero igual al resto. ¿Por qué entonces, si la mayoría me dieron esa respuesta, por qué se van a etiquetar o por qué alguien tiene que etiquetarlos para que un grupo de gente que no se siente muy segura, no se sienta mal? O sea, yo no la encuentro francamente sentido, mis ángeles. Y yo sé que deben de estar pensando, ay, abuela, qué burra, ¿cómo es posible? Es que es muy sencillo, sí, para ustedes. Para mí, no. El ser gay, yo ya hice un video. El ser diferente, el tener algo que no sea igual al resto, yo no lo veo como un problema. No son problemas médicos, no es algo que se elige. Simple y sencillamente se nace. Y la gente no tiene que ser disculpada o etiquetada por ser lo que no es. Y el día que se topan con alguien que quiere etiquetarlos o criticarlos, ¿por qué son de una manera o de otra? Pues, mis angelitos, esa persona, un mil gracias por el tiempo que me has dedicado, pero preferiría que no te me vuelvas a acercar. Porque si nos aman, nos van a aceptar como somos y por lo que somos. No tiene nadie que etiquetarnos. Y una persona que nos etiqueta tampoco es buena para nosotros. La sexualidad es muy, muy diversa en todos los grupos. Y no creo que sea bueno ponernos a buscar palabras para identificarlos, porque al final son personas con los mismos derechos y la libertad de elegir qué y quién les gusta. Y mientras sus relaciones sean de común acuerdo y no estén obligando a nadie, nadie tiene derecho ni a señalarlos ni a criticarlos. Igual las personas que son heterosexuales y de repente se les da la gana estar con una persona de su mismo sexo, lo que es problema de cada quien. Nadie tiene derecho a juzgar, ni mucho menos, porque cada quien sabe por qué hace sus cosas. Porque imagínense, mis ángeles, entonces también debemos tener en cuenta que así como hay diversidad sexual, pues también la hay de pensamiento. respeto, todos vemos las cosas desde ángulos distintos y al final el vivir en paz se resume a respeto, mis ángeles. Yo te respeto para que tú me respetes, no en todos, todas y todes. respeto, yo creo que es la palabra clave. Yo, mis angelitos, de verdad creo que el respeto es más importante que cualquier etiqueta que nos queramos poner o que nos quieran poner las personas. Y yo creo que la gente debería de respetar la decisión de todo el mundo, que cada quien haga lo que le parezca mejor y que viva su vida como mejor le parezca. Eso es lo que debería de ser. Pero no, no funciona así. El mundo debería de respetarle sus decisiones ciertamente, pero no es así. El mundo los continúa etiquetando como si fueran de una raza aparte. Y no es así. Somos iguales, nos gusta la fresa, nos gusta el chocolate, seguimos siendo iguales. Y yo no sé, mis angelitos, pero pues una cuestión de preferencias sexuales no altera el quiénes somos ni el amor que sentimos por mamá, por papá, por nuestros hermanos o nuestros amigos. A veces que yo no entiendo cómo es posible que apenas que el mundo está cambiando para bien, dando un poco más de respeto a los gustos ajenos, ahora vengan los jovencitos a complicar todo con ese asunto del todes. Mis angelitos, con todo respeto a los angelitos de este canal. Yo no tengo nietos heterosexuales ni bisexuales. No sé si son lesbianas, si son gays, si son super machos alfas, no sé si son negros, blancos, asiáticos, hispanos. Aquí son mis nietos virtuales, punto y final. Y yo los quiero a ustedes haciendo lo que se les dé su gana, mis angelitos, siempre y cuando no molesten a nadie y que los gustos que ustedes tengan, sus preferencias o lo que ustedes necesiten hacer para ser felices, no vulnere los derechos de otras personas. Yo fíjense que a mis hijos se los dije siempre y se los he dicho a ustedes también. Yo no quiero hijos ni nietos perfectos, mis angelitos. Quiero hijos y nietos felices, que se acepten y que estén conformes con lo que son. No quiero ni hijos ni nietos que vivan infelices por complacer a los demás, que por cierto, jamás los van a tener conforme porque esa gente siempre quiere más. Yo lo que quiero es que sean felices con lo que hacen y que sonrían felices cuando piensen el día que yo me vaya de este mundo. No tengo nada que desear porque he hecho todo lo que he querido y he vivido a mi manera. Eso es lo bonito, mis ángeles. Así que concluyo. Una disculpa, mis angelitos del canal, pero aquí no hay todes. No, no, no. Exacto, mis ángeles. T-O-D-E-S. Todes. No hay ningún todes. Ni me van a escuchar a mí decir todes. Lo que hay en este canal son mis nietos virtuales, que pueden ser como se les dé la gana y yo los voy a amar igual. Y no necesitan el todes porque son muy inteligentes. Y saben que una palabra no es nada si no hay una acción o una actitud que la acompañe. Pero bueno, quería tocar el tema con ustedes porque a mí también ya me han tocado esos mensajitos de ¿por qué no dices todes, abuela? ¿Por qué nos estás excluyendo? ¿Por qué no haces un horóscopo para la comunidad gay? ¿Y por qué no utilizas el todes? En realidad creo que no le había dado mucha importancia al tema hasta que vi a esta jovencita en acción. Y me dije no, eso yo lo tengo que comentar. Ya habíamos hablado del tema del respeto que les iba a hacer un video, pero se me había pasado. Pero creo yo que aquí, mira, encajó súper bien el tema del respeto. Y bueno, me alargué un poquito con el video, mis ángeles, porque yo ya se los he dicho, yo cuando voy con el doctor, agarro mi receta y le digo ¿para qué es esto? ¿para qué es lo otro? Y cuando veo que me está haciendo cara de ¡ay, qué latada señora! Siempre le digo, estoy viniendo a pagar una consulta porque no me gusta que me sientan a dos metros del médico, que me den una receta y que me digan vaya a la farmacia a surtirle. A mí explíqueme como si estuviéramos en el kindergarten, saque su plastilina y los palitos para que yo pueda entender. Y el león cree que todos son de su condición. Por eso les estoy dando una explicación de qué es el todes y por qué yo no lo utilizo. Entonces espero que no se me ofendieron mis angelitos, que lo entendieron de una manera bonita, como se los está diciendo su abuela. Pero bueno, este video se los he estado grabando a ratitos, mis ángeles, porque lo que les estoy subiendo son cosas que ya están hechas, que tenía los audios, pero me faltaba poner los fondos. Y ahorita que no puedo hablar, pues de plano agarro y me pongo a subirles los videos que ya tenía hechos. Los reviso para ver por qué fue que no los subí, dónde me equivoqué, borro el pedacito y se los estoy subiendo. Pero este sí me costó un poquito de trabajo, pero no me arrepiento. Aparte de que ya los extrañaba. Pero bueno, mis angelitos, yo soy Gina Mateos y les agradezco muchísimo su tiempo. Muy buenas noches, mis ángeles. Una disculpa si alguno se sintió ofendido con lo que dijo la abuela. Nunca es la intención, ¿eh? Su abuela les ama como sean. Y yo no quiero etiquetarlos. Sean lo que quieran ser, mis angelitos, vivan su vida. Porque el tiempo se va tan rápido y un día cuando nos vemos en el espejo, nos preguntamos, madre mía, pero cuando me volví vieja o viejo por aquello del todes. Mis ángeles, vivan intensamente. Acéptense ustedes. No se etiqueten. Quiéranse mucho y quieran mucho a la abuela porque yo los extraño mucho. Pues bendiciones, mis angelitos. Y no se olviden, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Un gran beso.